¡Pégale al que le pegue al ded! No. Cada quien al que más le guste. Por eso tenemos uno cada quien. ¡Muerto! ¿Así? Eh, Stitches ganchos locos se llama este. Y ahora sí va cada quien a su carril. Pues ya me tengo que quedar con Hammer. ¿Sí? Yo voy a top. Ah, no. Ustedes tres se quedan ahí si quieren. Si, nosotros... Es Ryan va a top, digo, no, es Ryan. Ok, la. ¿Te llamas Brian? No, es Ryan. ¿Te llamas Ryan? Este es Brian. El Brian. El Brian, exacto. Tiene la mata güera, es moreno más que yo. Estás diciendo que tú eres moreno. Jin, yo te imaginaba así como rubio. Priento como el carbón. ¿Has visto a Thor? Así te imaginaba yo, más o menos. Se muere, se muere. Yo también aquí estoy a punto de asesinar al nasivo. No, voy por... No, voy por... Por, por... Ay, abajo, mío. Digo, vamos abajo de... Arriba, arriba, vayan a donde quieran. Para ver si lo jalaba. Si, a ver si... Ya viene el... Eh, démosle el asiento de vida. Tarde, tres segundos. Activen los agrarios para recibir el poder del drama. ¿Qué pasó, Death? Ah... Se fue el... Voy a mido otra vez. Ahí te quedo. Ah, el healer, el healer. Tú, lucha contra mí. Tengo que... Ay, ahí está. No, no, no me dejó por el... Fueguito, ya nos perdió el... El Hammer Time. Voy por la vea con Hammer Time. Voy, voy por agua, a ver si no se la cuenta el señor. No, 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 no. ¡Felves para la bomba! ¡Día, apuesta segura! Que esta ya... Voy a ayudar a Swift. Uh-huh. ¿Lo puedo matar? Ya lo mató... Yo puedo limpiar. Yo puedo limpiar. No mames... Targeté mal, le iba a dar a él y le di un minion que pasa al lado de él. Ahorita, espérate... 5 segundos. ¡Es que tiene! ¡Ya está! No puedo tomarlo, tengo a dos aquí. Ya, ahorita ya voy, ya voy, ya voy. Ya lo ganaron en... Ya lo perdieron en top, ¿no? Ya lo ganaron en... Ya lo perdieron en top, ¿no? ¡Muy bien! Ahí están y me ayudan mis, voy para allá, amigos. Un poco. Corriendo sin detenerme. Corriendo sin detenerme. ¡Nuestro! Fue bien, amigos. Aquí Nacibu y yo nos estamos pasando chido. ¡Catelo, catelo! ¡Catelo, catelo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Todo bien! ¡Aguate! ¡Voy para allá contigo! Tiene una basura para allá. Tengo toda la vida, wey. No hay pedo, wey. ¡Vámonos, wey! ¡Vámonos! ¡Vamos! Vete a curarte. Ya, ya, ya. Estoy de regreso. Es que no tengo mana, wey. Vete, vete, vete. Voy a irme a tapar. No hay pedo, no hay pedo. No tengo pedo con esos dos weyes. Tengo un chingo de vida. ¡Ah! ¡Pinche hija me penderón! ¡Muerto! ¡Gancho! ¡Vámonos! Aquí tengo, mira. Ya me voy a mi casa por mana. Sí, vete, vete. Estoy súper bien, ya. ¡Ganchos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah, ya! Se mataron al Dragonite. ¡Pinchala suertudo! ¡Adiós, perros! ¡Ahí nos vemos! No, mano, sí pega bien duro ese wey del... ¿Cuál? Del Zulgin a mí, wey. Zulgin, Abatur, vato. Nomás te digo eso. Ah, está bien. Zulgin y el... Ah, no, Zulgin no, sí, sí pega chido. Zulgin y el Abatur arriba de él. Pega chido, wey. Tierra, plágate a mis enemigos. Voy a hacer el campamento. Voy a ver si puedo jalarme al nasivo. ¡Vo-vue! 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 ¿Se acuerdan cuando el... 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 deja tú que se ponía doble escudo, vato. Ponía uno al enemigo... uno al amigo... y otro él. ¡Oigan! ¡Están haciendo sus mercs! Yo te ayudo. Por sus, ¿se refiere a los nuestros? Porque nos hablas de usted. ¿Qué están haciendo sus mercs? ¡Ah, los grandes! ¡Pueso, perro! Casi muero, pero casi me lo mata. Aguas, no. ¡Vete, vete para acá! ¡No mames! ¡Ya se murió Hammer! Está fedeando mi engacho. Ese... La pystakaña es pcomio. Puta madre. Están retrasadísimo. Ah, voy a morir. Tal vez sí. No veo a estos ñoños, eh. Sí, ahí va para ti. ¡Ahí va para ti, Josef! Llega, vos acércate. ¡No, no, mis ñoños, quítate de ahí! ¡No, Bato! ¿Por qué no corriste hacia nosotros? ¡No, lo hiciste vulnerable, güey! ¡Tú lo hiciste vulnerable, no lo pude jalar! ¡No, no es cierto! ¡Ya agarro a uno! ¡Póngase bien adentro, póngase bien adentro! Eres un chido, güey. ¡No, no lo pude jalar al Swift, tú lo hiciste invulnerable a la lanza, es tu culpa! ¡No, no se preocupen, no se preocupen! ¡Yo juraría, Bato, que entró después! ¿Cómo está el de arriba? ¡No, yo juraría que sí! ¡Qué están agarrando! ¡Ya, ya lo tomen! ¡Me puedes pegar a los enemigos! ¡Sí! ¡Los enemigos! ¡Brrr! ¡Mira, ven! ¡Los de alma! ¡Voy con el dragón, voy con el dragón! ¡Bate ese, güey! ¡Eso! ¡Eso es el que me estorba! ¡Segundo! ¡Ahí está! ¡Atrás, atrás ustedes! ¡Mira, mira, mira! ¡No se mueve! ¡Pero es que ese güey de plano no se mueve, güey! ¡Ya sí lo agarro! ¡Vámonos! ¡Abajo! 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 ¡No voy abajo! ¡Sí, porque arriba están pusheando a estos otros! ¡Ya! ¡Te puso el! ¡Sí! ¡Se salvó el gordito! ¿Están bien? ¡Ya no los veo, eh! ¡Tengan precaución a mí! ¡Están llegando para... ¡Para bot! ¡Muy bien! ¡Nosotros ya rompimos top! ¡Eso, güey! ¡Ahí está el minion tan... ¡Aguas Alan! ¡Uy! ¡Ahí está el avatura, güey! ¡Yo sé que es muy triste! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenía que intentarlo, mato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo sé que es mucha tentación, güey! ¡Pero no lo hagas! ¿Hacemos esto? ¡Eso, Hammer! ¡No me molesta! ¡Eso es que has parado! ¡No sé nada! ¡Mira, mira! ¡Este güey lo mate! ¡Quítate, Hammer! ¿Para dónde se quiere salir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a matar a Hammer! ¡Tope, eh! ¡Sí! ¡No mames! ¡Ese Hammer es malo, güey! ¡Va a ser top! ¡Ese Hammer es malo, güey! ¡Ya van a regresar! ¡Este güey les ha de estar diciendo! ¡Sí, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven a la ayuda! ¡Ven a la ayuda! ¡Ah, se me acabó mi cerveza! ¡No, güey! ¡Cálmate! ¡No puede pasar, Jey! ¡No, ya ahorita ya no sufro por manaba! ¡Ya ahorita estoy en bot chido! ¡¿Quién quiere matar al...? ¡Alto así! ¡Eso es todo magnífico, equipo! ¡Los agarró! ¡Ya se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Podemos romper bot y hacer los mercs de bot y así saben ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haz por los mercs de bot! Aquí hay unos minions ¡Déjenme a mí matarlos, por favor! ¡Ahí está! Ya están dos segundos ustedes Sí, sí, ya no estoy haciendo nada ¡No tienen tasdingo, eh! En 30 segundos tengo otra vez la tragazón ¡Oh! Podemos empujar bot hasta atrás si quieren, eh! ¡Sí, vamos, vamos! No, mejor aquí nomás ¡Jalo a alguien o lo espero? ¡Sí, jala, jala, jala! ¡Sí, jala, jala el que quieran! ¿Se salvó? ¿Cómo? Sí se salvó porque se metió en su pendejada pero ahorita lo matamos ¡Eso es! ¡Mátalo! ¡Eso es! Entra, Death Oigan, voy a top, amigos ¡No, yo voy a top! ¡Yo voy a top! ¡Yo voy a top! Entonces ¡Somos todos! ¡Este alguien tiene que limpiar! ¡Tiene que limpiar! ¡Yo limpio, ñoño! ¡Por eso traje el limpiador, papá! ¡No! ¡Pero este! ¡Ah! ¡Limpia este! ¡Ah! ¡No quiero verlo! La verdad, cuando dijo a este no quise... no quise voltear para nada, güey ¡Ah, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo quitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a matar aquí al ñoño ese! ¡Eh! ¡Yo maté al gusano! ¡Ah! ¡Ya lo tomé abajo el Sal Dingo, eh! ¿Estás Dingo abajo, eh? Agárralo, dale No, ya lo tomo abajo el Sal Dingo ¡Mejor vaquea, güey! ¡Voy por esta, güey! ¡Aquí estás Dingo! ¡Yo voy a vaquear, eh! Ustedes son los 3 contra todos ellos, güey 3 contra 4 ¡Corre! ¡Corre! ¡Con amor, tibirita! ¡Con amor, tibirita! ¡Con amor, tibirita! ¿Pueden? ¡Ya, Swim! ¡Agarra el Dragonite tú! ¡Ya! ¡Cana, para el tío de madre les llevamos a la... ¡Oigan! ¡Aquí! ¡El campamento de ellos antes de que el Swimple agarre! ¡Empiésalo! ¡Ya lo empecé! ¡Horre! ¡Fuera a mid! ¡Vamos por mid! ¡Vamos por mid! ¡Poder para la Horda! Quiero que empuje el bot ¡Lucha contra mi! Ahorita que haga el tasdingo el pendejo me lo trago Aguas eh, no se que le esta pegando Estamos pegando en la torre Vámonos, vámonos, vámonos Ya se acabo esto Se acabo hasta que la gorda canta Puedes matarlo Swift, con una bolota Pero no tengo bolas, aquí tengo una Eso, me mató a la torre Voy a romper esta pendejada aquí arriba Si, ya vamos Perfecto Están encima dentro del gordo Va a ser este Vamos, vamos por ese Vamos Deja que detanquee a Alan, el es el indicado para detanquear Y si Otra vez la pinche monstruosidad como la odio Ya voy, ya voy, ya voy Abatur está por aquí ¿Dónde está? O lo estuvo Que dejó sus mierdas Ya lo encontraste? No, ya se fue Aquí es donde luego se pone el ñaña No nos han roto nada, ¿verdad? Ah, no, nada más el top Un chabatur maldito Pero afuera, ¿no? Si puedes ver o lo hago yo Igual de abajo Y se van a quedar sin tasdingo A ver, a ver, a ver, sí, dame a mí, dame a mí A ver cuánto nos baja ¿Qué hizo? No, no, no bajó nada No, yo tengo a dos, voy a morir Lo voy a meter por tres a tres Ah, otra vez el sí, vamos por ahí Corre, sí No, ya se murió el sí Déjame morir, me lo merezco Corre, sí ¡Royos! ¡Despuesta al tierno! Corre, bebé No, si la acerca se va a meter ahí, bebé No te metan, no Eso Agarra el de top, yo voy por el de bot Yo el de bot ya lo tengo ¡No, no! ¡Me voy a agarrar el dragón! ¡Yo voy a agarrar el dragón! ¡Nadie fue por top malos amigos! ¿Porque son ellos dos? Ya, ya, ya estoy, ya estoy no importa o por voto y ahí podemos ganar ya pero no pero es que necesito que sí que me echen la mano voy por top para que esté con el dedico en el hammer pero después de subir bajas a mí por lo van a hacer por top por top es muy peligroso porque el carril es muy cortito cualquiera o el loja en tierra tiene uno en mis y uno en bot acá te faltas dingo corta que lo hagan jajajajaja no vi cómo mataron ahí va atrás dingo ¡Ajajajajajajaja! Atropellado Dice usted Le dio la patada y si es de lado lo mordió Órale a su casa cabrón No echa a dormir ¡Lucha contra mi! Putiza cabrón Mire como corro con el dragón Toc, 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 toc El de Banny Lice Y eso que nuestro Hammer no era muy bueno Como otros, pero... Ah, voten por mi amigos Eso fue un pipí Obvio, obvio 10 de 10 ¿Quién votó por la Hammer? No sé, pinches manchados Era por mi Pues sacaste 4 votos Jim Quiero más Tal vez alguien del otro equipo sufrió mucho con Hammer y hasta les dio un botón Ya lo tengo nivel 26 al Stitches 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 Tátate las babuches Oigan tengo que cambiar por uno de diablo para hacer una quest nada más Hazlo Hazlo Como este es el lugar vacío Ese nos pueden dar el tanque wey